Saca Coelho el pelotazo hacia la vista del campo Va a buscar Luis Suárez con Valdez Recupera en el fondo Otra vez en Leonardo Costa Va a recuperar Suárez Aparece Lucho 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 Parado con Silva 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 Que golazo remató por el palo ¡Gol! ¡Sandigo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Suárez Que estira, pega en el palo Y Cándido sobre la línea Cándido 90% Suárez 10% Cándido Apareció el gol del conjunto tricolor En el amanecer del segundo tiempo Un error defensivo Una vez más de Boton River Se puso nervioso Suárez Para definir Y dejando a Cándido Este Cándido lateral hecho ya Costumbre Que haga goles Nacional 1 Costa River 0 Te perdoné una vez Te perdoné dos veces Te perdoné tres Con tantos regalos Que hizo Boton River en la salida Este no Ya no podía haber otro regalo Y mucho menos cuando es Suárez El que va El sanguero quiere sacar No logra Suárez atropella bien Se lleva la pelota Lo mira Silva Lo engaña Y remata Y pega en el caño Y en el rebote La recibe Cándido Y Cándido De frente al arco Bueno Pelota a la red Decidí De este jugador Que ya dejó hace rato De ser simplemente un lateral Porque es un volante con gol Camilo Cándido Después de la enorme Pero enorme peleada De Suárez y la pelota Y definición de lucho Contra el caño Gana Nacional El que era el que quería más Boton se defendía Regalaba situaciones En la última Nacional lo perdonó Es el tercero de Cándido En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País